Muy buenos días amigos del YouTube, un saludo tengan todos bienvenidos a Beta Cero tu canal donde hoy estaremos hablando en esta ocasión sobre la preparación de la pareja para la reproducción y el primer alimento que entregaremos a nuestros alevines o larvas recién eclosionadas. Estos serán los rotíferos y paramecios que se cultivarán en un infusorio a partir de hojas de almendrón y simples restos de lechuga que tenemos disponible todos en el hogar. También sirven las cáscaras de banano. Estos rotíferos y paramecios serán nuestro primer alimento para nuestros alevines. Quienes crecen en aguas con PACE bajo, aguas ácidas, son microorganismos que forman parte del zooplacto y necesitan esta condición de acidez la cual legaremos a través de la descomposición de la lechuga y las hojas de almendro en agua común de la pila. Por varios días dejaremos estos al menos tres días, lo cual tendremos que preparar de antemano para que al tercer día de nacidos, al haber consumido su saco vitelino, estos tengan disponibilidad de alimento. Ponemos hoja de almendrón, ponemos restos de lechuga en un litro de agua y agregamos todos los días una gota de leche y estarán listos para cultivar. De esta manera lo entregaremos con una jeringa a razón de uno o dos mililitros por ocasión. Si les gustó, suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like!